Preguntas HD Hoy en el segmento de Preguntas HD vamos a contestar aquí alguna de sus interrogantes en la red. La primera nos la trae Clarence Gutiérrez y él quiere saber sobre el nuevo videojuego Back 4 Blood. Estimado Clarence, muchas gracias por tu pregunta. Torture Rock nos trae el juego Back 4 Blood que se estrenará a mediados del 2021 y que más parece una secuela de Less 4 Dead 2. En este título los jugadores deberán luchar codo a codo si desean sobrevivir a las amenazas de los no muertos porque entre ellos habrá alguno de los más poderosos que complicarán bastante las cosas. El trailer fue estrenado en The Games Awards y parece bastante interesante así que solo nos queda esperar. La segunda interrogante nos la trae Julio Quispe y nos pide tips para ser un buen jugador de Free Fire. Estimado Julio, muchas gracias por tu inquietud. Hasta el momento no existen academias para gamers pero te podemos recomendar ver algunos tutoriales en YouTube. Existen muchos y muy variados que te pueden ayudar. Incluso puedes seguir a alguien como Alcadeno que se dedica a la difusión del título y te enseña trucos para jugar mejor. Patricia Natividad nos pide consejos para dictar clases en las plataformas virtuales. Estimada Patricia, muchas gracias por tu inquietud. Lo primero que leí en tu post es que se comunicaban a través de WhatsApp. Un buen consejo sería que se muden a una plataforma más especializada para dictado de clases como puede ser Blackboard u otras gratis como Google Classroom o Chamilo LMS. Estas plataformas tienen herramientas mucho más útiles para el dictado de clases. Estas también son muy amigables entre profesores permitiendo espacios de trabajo y todo lo necesario para la organización educativa. Por otro lado, ¿querías saber cómo compartir un video con tus alumnos? En varias de estas aplicaciones se puede compartir pantalla pero eso puede ser un problema dependiendo de la calidad de internet que tengas con tus alumnos. Una solución sería que subas el video a un link de WeTransfer para que ellos puedan bajarla y verla tranquilamente. Estas fueron las preguntas de la semana. Te invitamos a escribirnos y esperamos poder responder tus dudas por las redes sociales de Huella Digital o aquí en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.